Como te digo Que ya no sé dar media vuelta Que soy obsesiva Y ahora vives dentro de mi cabeza Y ya nada es como antes Te veo en todas partes No sé olvidarte Y ahora que no estás Y ahora que no estás ¿Qué vas a hacer de mí? De ti De mí De ti De mí Hace ya un rato Que pasé la última salida Te estaba esperando Me acostumbré a estar a tu lado ¿Y qué hago con los recuerdos? Pensaba que era eterno No quiero entenderlo Y ahora que no estás Y ahora que no estás ¿Qué vas a hacer de mí? Y ahora que no estás ¿Qué vas a hacer de mí? ¿Qué vas a hacer de mí? De ti Y ahora que no estás ¿Qué vas a hacer de mí? No sé si vas a dormir ¿Cómo voy a salir de aquí? Y no me cuesta admitir Que lo que siento con ti Sigo aquí ¿Qué vas a hacer de mí? ¿Qué vas a hacer de mí? Gracias por ver el video.